Música ¿Cómo están? Estoy acá con mis compañeros Cristobal y Vicente Y vamos a hacer un challenge de arco y flecha Música 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 Como ven tenemos un target acá Y nos vamos a ir echando cada vez para atrás Y si te pelas el blanco Un shot de absinthe 89.9 es de grado A ver A la zoom A ver Música 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 Primera distancia dos metros y medio Vicente Vicente Level 10 Ok Segundo Guillermo Yo soy nuevo en esta mierda Dale 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 Eso Ah ya 36 Shooter Cristobal Martín Dominguez Lara 360 Dale Dale Close up Close up Nice job Música 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 5 metros Guillermo Villega Shooter Música 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 Shooter Cristobal Martín Domínguez Lara Level 100 I-Tree Maestro Trickshot Level 3 Bus Battle 7 metros Verga, eso fue rápido Shooter Cristobal Domínguez Level 3 Dale, 7 metros Guillermo Villegas Mejor conocido como Hawkeye Mira ese brazo como se dobla Dale, dale Confía en ti y en tus skills Dale Perdió Mariquito, mariquito Dilo, dilo, ¿qué dices? Dilo 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 Perdió Dale, we Un servidito No tengas miedo, no tengas miedo No, yo soy alcohólico profesional Oh, es que huele más, huele a hierba Y a mí no me gusta nada verde Yo no como, yo soy carniero Dale No, no, yo te lazo No, no, yo te lazo Hello, darkness, my old friend ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Tiene demasiado Estés bastante, no vomita se engrate jajaja deberíamos tener agua yo no pensé que iba a ser tan fuerte ya? man es exageradamente vacío fuerte finales Cristobal Domingue 15 metros ¡Fuck this shit! ¡No! ¡Levantalo! ¡Sí! ¡Aaah! ¡No! Cristobal, si le pegó al círculo del medio Donde están las flechas Cristobal toma ya Ok, acepto tu reto No vale, que bola Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Te lo advierto, es peor que el CIE Coño, el CIE es mal, vamos Cristobal Yo quiero grabar esto, oye Salud Marigo, ¿qué es esa vaina? No me importa ¿Verdad? ¿Verdad que vació fuerte? Marigo, ¿qué es esa mierda? Como que el CIE Marigo, qué horrible Siento que mi corazón me está matando Sí eso es un suicidio mierda no ya paso pero cagada que te tomes esa cochina si vicente explica para que sirve esto esto es ilegal ya bueno chicos terminamos el video hicimos el challenge todos tomamos una vina absinth rujana te estoy retando hijo de puta mariquito mariquito